En primer lugar quiero agradecer al Todopoderoso, al creador del mundo entero. Sin él mi vida no es absolutamente nada. Agradecerle a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que me apoyan día a día, a todos los artistas, a mi hermanito Diego, a mi amor que está por ahí, que me recomendó esta canción. A mi madre que está en el cielo, que me ilumina, a mi hermanita Aitana también. Muchísimas gracias a tu José Miguel. Siento pena, pena porque te quise, te verás. Grapea porque te di lo que nunca tú imaginas si un día tener todo el mundo a tus pies. Siento lástima, porque yo sé que aún tú me extrañas, lo noto en tus voz las veces que llamas. Porque yo sé que sufres con él, aunque fijas ser fiel. Mira si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar, que no duras junto a él. Un fin de semana más, sin que extrañes en tu piel. Todas mis caricias. Ay, yo que te conozco bien, que me atrevería a jurar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Ay, yo que te conozco bien, que me atrevería a jurar, que me atrevería a jurar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo que te conozco bien, que me atrevería a jurar, que me atrevería a jurar, que en las noches al dormir, me imaginas junto a ti. Ay, yo que te conozco bien, que me atrevería a jurar, que me atrevería a jurar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Ay, yo que te conozco bien, que me atrevería a jurar, 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 que Que estás arrepentida Bomba Que rico Que ya llegó José Miguel, salsa de la fina Te conozco bien Estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Me atreveré a jurar que me extrañas mujer Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Volverás, que tú volverás Que tú volverás a mi puerta Y para ese momento siempre estará abierta Te conozco bien Que estás arrepentida Tú regresarás Ya aquí te espero, negrita Zampararirala Zampararirala Barrio Mila José Miguel, salsa de la fina Zampararirala Zampararirala Para toda la gente ahí en Estados Unidos Zampararirala 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 volverás Zampararirala otra vez Zampararirala Yo no sé Dime que Zampararirala Volverás Otra vez Ay, yo lo sé Dime qué Volverá Zamparadina Zamparadina Dime qué Zamparadina 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 Que Dios me lo bendiga Que le llene de bendiciones A todos y a todos ustedes José Miguel Sansa de la Fina Muchísimas gracias, muchísimas gracias José Miguel